Atención amigos y amigas, amigas y amigos Aunque es cierto que mi querida hermana y yo no hemos pasado mucho tiempo juntos estos años Bueno, todo eso va a cambiar Porque verán, eh... Bueno, lo que trato de decir es que... Tal vez nos quede... Muy poco tiempo en este planeta Así que tenemos que aprovechar ese tiempo con los que queremos El camino a seguir podría ser aterrador a veces O probará nuestra determinación O tal vez nos hará cuestionar las razones para emprender este gran viaje en primer lugar Pero es cierto Todos los giros inesperados, todos los baches en el camino es lo que hacen la vida digna de ser vivida Yo sabía, hice una buena elección ¿En qué? Mi mejor amigo Que trova un amigo, trova un tesoro ¿Qué significa? El que obtiene un amigo, obtiene un tesoro ¿Qué significa? ¿Qué significa? Gracias.